Os voy a enseñar esta maravilla de Dr. Collector que viene en una latita supercookie Ay, una carta de jamón Te da la bienvenida al parque Aquí tienes tu tarjeta VIP de visitante Y la entrada Vamos a ver qué más hay aquí Oh, esta es la banda que cuelga después de los que pasan los dinosaurios ahí por mitad de todo Qué guay Es de tela ¿Qué más? Unas chapitas Ah, mira, lo de la tarjeta de visitante para que se lo pongas Un parche De los que se pega con la plancha Bordadito Un pin De que has estado ahí, claro Esto parece una pegatina Una postal De yo estuve en Jurassic Park Claro Qué guay es Es que es totalmente de la época Como si fuera el panfleto de estar allí En japonés En inglés Y el mapita Qué guay Qué guay Pues qué monodita Cuántas cosas vienen Me encantan Cuántas cosas vienen Cuántas cosas vienen Cuántas cosas vienen Cuántas vienen Cuántas vienen Cuántas vienen Cuántas vienen